Y atención porque Costa Rica podría seguir los pasos de El Salvador y adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. Así lo solicitan los habitantes de dicho país en un estudio de opinión realizado recientemente. El pasado 7 de septiembre, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de uso legal. Ahora Costa Rica podría ser el próximo país en adoptar Bitcoin en la región. Costa Rica es uno de los pocos países que posee una de las regulaciones más abiertas sobre el uso del Bitcoin y las criptomonedas. Según un reciente estudio, parte de la opinión pública apunta que el país se ha quedado rezagado frente a otros países en el ámbito de adoptar Bitcoin. El estudio fue realizado por la agencia de marketing Sherlock Communication y presentado a finales de septiembre, explorando todo el ecosistema de las criptomonedas en Latinoamérica. Según la encuesta realizada dentro del estudio, el 43% de la población considera que se están quedando rezagados frente a otros países y que en los próximos años tendrán más usuarios de criptomonedas. Citan además que en días recientes se pudo conocer cómo El Salvador comenzaba su industria de minería de Bitcoin, impulsada por energía geotérmica proveniente de los volcanes de la zona. Esto significaría un modelo de minería ecológica sin huella de carbono. Esto, a futuro, podría ser un incentivo para los mineros, que apuntan a una minería más ecológica y a la vez rentable. Esto teniendo en cuenta que Costa Rica se encuentra a mitad de tabla por costes de consumo eléctrico entre todos los países de Latinoamérica. Costa Rica podría tener potencial a convertirse en el próximo El Salvador y replicar los beneficios que ha tenido el pueblo salvadoreño. La última semana, el precio del Bitcoin se ha mantenido arriba de los 60 mil dólares por unidad y las proyecciones de los expertos es que para finales del año pueda llegar hasta los 100 mil dólares. La confianza de los inversionistas también va en aumento. Según los últimos reportes, las personas están prefiriendo el Bitcoin en lugar de comprar oro o plata por las ganancias que esta criptomoneda está generando en todo el mundo. Y debido al alza continua en el precio del Bitcoin, los salvadoreños se siguen sumando a los beneficios del archivo Wallet, la billetera electrónica proporcionada por el gobierno de manera gratuita que facilita las transacciones nacionales y también las internacionales. El Bitcoin ha mantenido su precio durante los últimos días arriba de los 60 mil dólares, lo que ha motivado a que más y más salvadoreños se unan al archivo Wallet, la cual ya suma 3.2 millones de usuarios que disfrutan los beneficios del criptoactivo como moneda de curso legal en El Salvador desde el pasado mes de septiembre. Esto propicia además la incursión financiera, ya que muchas personas que nunca tuvieron acceso a la banca tradicional ahora pueden ahorrar y generar ganancias a través de esta billetera virtual. El país como tal también está generando ganancias que se traducen en más megaproyectos en beneficio de los salvadoreños. A través de las 700 monedas adquiridas e invertidas de manera estratégica, El Salvador ha ganado hasta el momento cerca de 7 millones de dólares. Con los cuatro primeros millones de utilidad, el presidente de la república anunció la construcción del hospital veterinario. De acuerdo a los analistas, para noviembre o diciembre de este año, el Bitcoin estaría alcanzando un precio entre los 70 mil y 100 mil dólares. Y solo en octubre el valor de la criptomoneda ha experimentado un aumento de más del 20%, algo que pone en evidencia la oportuna aprobación de la ley en el país y la inversión en Bitcoin que ha realizado el gobierno del presidente Nayib Bukele. Durante esta semana el Bitcoin ha alcanzado su valor máximo. El lunes, la criptomoneda llegó a costar más de 57 mil dólares, pero esta cifra incrementó en las últimas 24 horas y alcanzó su punto máximo de los últimos días, sobrepasando los 58 mil dólares, el nivel más alto desde el pasado mes de mayo. En lo que va del mes de octubre, el criptoactivo acumula una subida superior al 24%. De acuerdo con varios expertos, un tan solo Bitcoin llegará a costar de 70 a 100 mil dólares en diciembre de este año. Otros analistas predicen un máximo histórico en noviembre, con un repunte que posiblemente prosiga los meses de enero y febrero. Las proyecciones son tan confiables que los inversionistas en los últimos días prefieren adquirir la criptomoneda en lugar del oro y la plata. Mientras tanto, El Salvador continúa acumulando ganancias por las 700 monedas adquiridas desde hace poco más de un mes. La entrada en vigencia de la ley del Bitcoin ha permitido ganar casi 5 millones de dólares hasta el momento. Montos que son administrados a través de FideBitcoin y que son utilizados para más megaproyectos en beneficio de todos los salvadoreños. Y más salvadoreños están optando por invertir en Bitcoin. Chivo Wallet reporta un incremento en el número de recargas a la billetera virtual, incluso con altas cantidades. Vea. El número de recargas de la Chivo Wallet se ha visto incrementada desde el alza en el precio del Bitcoin. Cada día aumenta aún más la confianza de los salvadoreños por invertir en la criptomoneda. El monto máximo para poder invertir diariamente son mil dólares. Entonces hay gente que la vemos aquí tres, cuatro veces por semana invirtiendo sus mil dólares porque ya se han dado cuenta de la ganancia que esto tiene y no dejan de hacerlo. En las primeras semanas de funcionamiento del punto Chivo de Multiplaza, era mayor el porcentaje de retiro de dinero. Ahora la compra de Bitcoin se iguala al número de transacciones. Hay gente que vemos que ha venido desde el principio invirtiendo cinco dólares, hoy la vemos que invierten de 100 en 100 y la vemos más constante. Y me dicen, mire, ¿se recuerda cuánto tenía hace un mes? Y nos enseñan su wallet y nosotros nos sentimos súper emocionados porque nosotros decimos, sí es realidad. El incremento en el precio del Bitcoin genera altas ganancias en emprendimientos como... Galeas Pizza. Juan Carlos asegura que recientemente registró ganancias por encima de los 200 dólares con el alza de la criptomoneda. Ahorita vengo a retirar el efectivo de todas las compras que se han hecho. Entonces, cada viernes estoy acumulando alrededor de 150 o 200 dólares, entonces ingresos que antes no tenía. Entonces, obviamente, este le ayuda al equipo, a los cocineros, al sector recepcionista. Expertos pronostican que el precio del Bitcoin seguirá en aumento y que continuará generando ganancias en los inversionistas del criptoactivo. La circulación legal de Bitcoin es una de las estrategias del gobierno que suma a la proyección del crecimiento económico del 9% al cierre de este año, pero también las acciones en otros rubros son correctas. Así lo detalló la ministra de Economía. En los próximos meses, la tendencia al incremento de las exportaciones y de los empleos va a continuar, favoreciendo a toda la cadena de valor productiva del país. Esto incluye a las micro, pequeñas y medianas empresas. Este 9% sea un crecimiento que sea inclusivo, en donde no solo se beneficien medianas y grandes empresas, sino que se beneficien las micro y pequeñas con ese incremento en empleo que se traducirá en un incremento en consumo. Para aumentar la proyección del 9% se continúan con acciones en salud, como la vacunación, que ahora también es una política económica que permitirá al sector empresarial cumplir con sus compromisos locales e internacionales. Que es lo que a El Salvador le ha permitido estar donde estamos en términos económicos. Así que esos esfuerzos van a ser vitales para poder contar con una población sana, con una población productiva y que nuestras empresas puedan cumplir con todos sus compromisos. Y por medio de la banca estatal se inyecta liquidez a los sectores productivos. La liquidez, como ustedes saben, ha sido una de las limitantes más grandes al crecimiento del país. Y este gobierno ha tomado cartas en el asunto para que esta liquidez, esta inyección de créditos, no solo llegue a empresas del sector formal a las que no estaban incluidas financieramente, sino que también al sector informal. La ministra de Economía destacó que la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal atraerá más inversiones que impactará a sectores como el turismo y el desarrollo tecnológico. Reafirmó que se han recuperado al 100% los empleos perdidos durante la pandemia e incluso se reporta un 30% de nuevas contrataciones. Gracias por estar con nosotros. Tenemos más informaciones. La última semana el precio del Bitcoin se ha mantenido arriba de los 60 mil dólares por unidad y las proyecciones de los expertos es que para finales del año pueda llegar hasta los 100 mil dólares. La confianza de los inversionistas también va en aumento. Según los últimos reportes, las personas están prefiriendo el Bitcoin en lugar de comprar oro o plata por las ganancias que esta criptomoneda está generando en todo el mundo.